Ahora se tiene que salir Ahora deja aparecerte, ¿no? Actualizalo, a ver El... ¿Qué pasa? ¿Te aparecen ahora o no? No ¿Cómo te aparecen? Si hace tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? A ver que me tengo el coche de soporte ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Jaja, ven a prender la jugada de Zed ¿Por qué soporte, loco? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.